La Biblia Leer la Biblia y llorar, leer la Biblia y llorar Y llorar, y llorar Y ahora como oro No sé, no sé cómo voy a hacer No le pregunté cómo se hacía Dame, 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 dame Dame, 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 dame ¿Qué estás haciendo? Dame, 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 dame Que estoy orando ¿Orando? Sí, así se ora Dame, 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 dame ¿De verdad? Sí, oraba, mi hijo, peri Dame, 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 dame Dame, 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 dame Pero con unción Porque mira, Jesús, Dios es bueno Y Él nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos Dame, 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 dame Sí Dame, dame, dame Dame, dame, dame Sí Acuérdate, sí Así Dame, 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 dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Por favor, por favor, por favor ¡No, no, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Ah! ¡Guerra, guerra, guerra! ¿Qué estás haciendo? Estás llorando, adiós. Así se ora. Sí, tienes que decir guerra, 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 guerra. ¿Guerra? Sí. ¿Qué? ¡Guerra, guerra, guerra, guerra! ¡Guerra, guerra, guerra! No, así no. No entiendes. Es una guerra espiritual. Tienes que evitar con fuerza. ¡Guerra, guerra, guerra, guerra! ¡Guerra, guerra, guerra, guerra! Así es. ¡Guerra, guerra, guerra, guerra! Sí, un poco más fuerte. ¡Guerra! ¡Así es bien! ¡Así es bien! ¡Guerra! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Guerra! Por favor, por favor. ¡Guerra! ¡Dame, Why! Por favor, por favor. ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy orando! ¿Orando? No, pero si así no se ora ¿Y cómo se ora, maestro? Ya le dijiste a Jesús que sea tu mejor amigo Entonces tú solo tienes que platicar con Dios Así como estamos platicando nosotros ¡Ay, qué bien se siente! Así nomás como nosotros Así como nosotros todos platicamos Así tienes que platicar con Dios y decirle Si te sientes mal o si le necesitas algo ¡Ay, así sí se siente bien, maestra! ¡Explíame! ¡Vamos, te voy a explicar mejor! ¡Gracias!